Quiero hablarte del proceso de la evidencia Diga proceso Aleluya Te quiero hablar de Cómo es que viene una evidencia a nuestra vida Y voy a leer un versículo bíblico que se encuentra en Isaías Capítulo 50 versículo 10 Y voy a leer la versión Reina Valera 1995 Que dice Quien de entre vosotros teme a Jehová Y escucha la voz de su siervo Diga conmigo el que anda en tinieblas Diga el que anda en tinieblas Y carece de luz Confíe en el nombre de Jehová Y apóyese en Dios Diga proceso Proceso Las personas quieren la unción Quieren ser usado por Dios Y es bueno que quieras ser usado por Dios Pero Dios tiene una forma De usarnos Dios tiene una forma para llevarnos a donde Él ha dicho Y muchas veces estamos confundidos Por el proceso Diga proceso Una de las cosas que Dios se va a asegurar en nuestra vida Es de sacar los ídolos que están en nuestro corazón Para Dios podernos usar y evidenciar Dios se va a asegurar Que tú no te apoyes en tus talentos Que tú no te apoyes en tus amigos Sino que tú aprendas a depender de Dios Y a confiar en Dios En cualquier proceso En cualquier situación Aunque todo se vea oscuro ¿Sabes qué me dijo el Señor? Bañándome, bañándome Me dijo Trajo el Señor esta palabra a mi corazón ¿Por qué fuiste fiel en el proceso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces tú no entiendes el proceso Pero una de las cosas que tú tienes que entender Que en medio del proceso Tienes que ser fiel a Dios Tienes que ser fiel Porque Dios está mirando tu fidelidad Es en el proceso Alabado sea el nombre del Señor Dios es un formador Él es un alfarero literalmente Y la Biblia dice que en una casa grande Hay de todo tipo de utensilios Unos son de oro y de madera Unos son de plata Hay unos que son para usos honrosos Y otros para usos viles Y hay otros que son Vasos escogidos Diga escogidos Ahora Dios tiene su forma Para darnos forma Yo veo a personas que quieren correr Sin antes gatear en el evangelio Personas que quieren ministerio Que quieren unción Que quieren gracia Pero cuando viene el proceso Salen corriendo Y déjame decirte algo Que Dios se va a asegurar De formar un león Para que el rubo Frente al diablo Y el diablo tenga Que devolverse Yo te voy a decir algo A ti El proceso de la evidencia Viene a través De un proceso doloroso El problema es que queremos Gloria sin proceso Queremos unción sin proceso Y el proceso a veces Es tan fuerte Que lloramos como niños Los hombres Usted está aquí Es fuerte Pero Dios necesita Sacar algunas misturas Que hay en nuestro corazón Y sabe lo que Dios hace Dios se monta contigo En el carro Te voy a decir Lo que Dios hace Dios se monta contigo En el carro Y busca El proceso adecuado Para sacar Todo lo que Está en ti Que Dios necesita Que sea sacado Dios te lleva allí Para vaciarte de ti Porque si tú vas a ser Alguien que Dios va a evidenciar Tú no puedes tener nada Que pueda interponerse Para que Dios te exiba Usted está aquí Este es un proceso Tan fuerte Que tú sientes Que tú no sabes Ni a dónde estás Ni para dónde vas Ni qué camino coger Note lo que dice Dios Deuteronomio 32 Le halló en tierra De desierto Diga de desierto Y en yelmo De horrible soledad Lo trajo Alrededor Lo instruyó Diga lo instruyó Diga lo guardó Como la niña De sus ojos Ahora es interesante Esto Porque Dios te lleva Al desierto Diga el desierto Pero tú crees Que estás solo En el desierto Y en el desierto Dios dice Te estoy instruyendo Te estoy enseñando Algo Que ningún seminario Te va a enseñar A ti Dios te está Trayendo al desierto Óyeme Dios Te está trayendo A ese proceso ¿Sabes para qué? Para guardarte Diga para guardarme Pero no entendemos El proceso Y comenzamos Con la queja avanza Y a la cuanta De Jehová ¿Y por qué Conmigo Y con fulano? No Porque todo El que Dios Va a evidenciar Lo tiene primero Que procesar Desde aquí Hay vasos Que son Para uso Piles Que no van a hacer Recibido Van a tener Su uso En la casa Porque cada uno De nosotros Tiene un uso Pero hay unos Que son para Usos honrosos Digan honrosos Alabados El nombre del Señor Ahora es interesante Que un utensilio Escogido Es alguien Dice la escritura Que es Metido en el horno Digan en el horno Como Dios Te escoge Porque hay personas Queriendo ser escogido En una oficina Con aire acondicionado Te voy a decir algo Dios te escoge En horno De aflicción Dice la Biblia Por eso En el proceso No te quejes En el proceso Dejate de estar Lamentando Dejate de estar Pensando En lo del pasado Porque en el proceso Cuando Dios Te mete en el horno Dice la escritura De aflicción Ahí Dios Te purifica Y ahí Dios Te selecciona ¿Para qué? Para exhibirte ¿Dónde está Los que quieren Ser recibidos Por Jehová ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Déjeme ver su cara Déjeme ver Si yo estoy hablando Con alguien aquí Sí Tú necesitas entender algo Diga escogido Dios tiene una forma De escogerte Porque Dios Se va a asegurar De algunas cosas A veces tú Depende mucho De la organización Depende mucho De los amigos Y cuando los amigos Te traicionan Te caes ¿Sabes que hay muchos Cristianos Almáticos? ¿Sabes cuál es el problema De los creyentes Almáticos En la casa de Dios? Que si ellos Se caen Tú te caes Si ellos no vienen A la iglesia Tú tampoco Vienes a la iglesia Y Dios quiere Que tú aprendas A apoyarte En Dios En Dios En Dios En Dios En Dios Tienen tres Versículo bíblico Ya son ministros De las naciones Y los cabezones Tú los ves ¿Y qué? Ministro público Hombre público Los rebeldes ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? Aleluya Y nosotros vemos Los versículos bíblicos Y los capítulos bíblicos Y pensamos que las cosas Pasaron de hoy para mañana Y hoy Hoy por hoy Queremos Ministerio ¿Sabes qué? A tipo microwave Dale un minuto Y nosotros vemos Pablo Y nosotros pensamos Que Pablo duró Seis minutos Dice el apóstol Pablo en Gálatas Que fue tres años A Arabia Después fue A Siria Después Antioquía Catorce años En el anonimato Después de haber sido Llamado Por Dios Abasama El asunto es que El ministerio grande Requiere carácter grande Ministerio de altura Necesita carácter Dios no le entrega Nada grande A nadie Que no tiene carácter Y los procesos vienen A veces ¿Sabes para qué? Para sacar La leona Que está dormida Dentro de ti Aleluya Catorce años Esperando En la sombra Porque Dios Me dio un ministerio Dios me llamó Dios me ungió Y David fue llamado Y fue ungido Trece años corriendo Porque Saúl Lo andaba persiguiendo De loma en loma Y ahora queremos Un ministerio En una semana Alabado sea Dios ¿Dónde están Los que Dios Le ha prometido Una palabra grande? ¿Dónde están? Deben ver sus manos Bátala A los que Dios Le ha prometido Algo grande Bátala Dios te llama Dios te da La palabra Y ahora Tienes unción Tienes gracia Tienes revelación Pero nadie Te invita Nadie Te toma en cuenta Y tú dices Pero si tengo unción Si tengo revelación ¿Qué es lo que está pasando? Ahora está En la anonimato Se sabe en el teléfono De todo el mundo Bueno, no es tuyo Y nadie te llama Nadie te tira Y tú dices Pero si tengo unción Si tengo tanto deseo De ministrar Alabado sea Dios Con tanta revelación Alabado sea Dios Yo quiero que tú veas A quienes que Dios exhibe Porque Isaías dice Que ¿Quién de entre vosotros Teme a Jehová Y escucha la voz de Jehová De Dios De sus siervos Perdón El que anda en tiniebla Diga en tiniebla Y carece de luz ¿Dónde están los que dicen? Yo siento que estoy En una noche hoy Levánteme la mano Porque los que no entienden En la noche La noche es ruta De promoción La noche es ruta De promoción Cuando tú Nada lo entiendes Yo quiero decirte Que tú vas en una ruta De promoción Y ahí tú necesitas Ser fiel a Dios Usted es aquí Mire como define El que teme al Señor Son aquellos Que han escuchado La voz de Dios Que han temido Pero que ahora Están en oscuridad Diga oscuridad Y tú con ese ministerio Quieres estar en la oscuridad Pregúntale a alguien Tú con ese ministerio Quieres estar en la oscuridad ¿Verdad que no? No, tú quieres estar Donde están los grandes Y Dios dice No, el proceso Viene con oscuridad Hasta aquí La evidencia No viene sin oscuridad Alabado sea Dios Ahora está en tiniebla Está en un proceso Tan duro Y tan duro Recuerdo que estaba pasando Por un proceso tan fuerte Pero tan fuerte Que yo no lloraba Yo no llegaba a la iglesia A orar Yo llegaba a la iglesia A agarrar el púlpito Y a llorar Todos los días Todos los días Mire agarraba el púlpito así Y comenzaba a llorar Yo sé lo que es llorar En el espíritu Cuando Pablo dice Que el espíritu gime Con gemidos Indecibles Es que no te sale Una palabra Tú no la articula Porque es un dolor Que te sale De adentro Y que se exterioriza Y tú no puedes Articular las palabras Y en ese proceso Tan duro Para mí Yo solamente Hacía una oración Yo agarraba El púlpito Y lloraba 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 Y cuando lograba Que eso se me iba Yo nada más Le decía una sola palabra Al espíritu santo Si tú estás conmigo Dame una palabra Si tú estás conmigo Dame una mirada Le decía yo al señor Mírame 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 Yo quiero que tú me mires Y sabes que me pasó Tenía como Tres, cuatro meses No recuerdo exactamente El tiempo Diciendo al señor Dame una mirada Y estaba en la iglesia Salí a las cuatro de la mañana Y estaba así Estaba así literalmente Usted ve cuando Cuando se abre Un proyector Que se va abriendo así Esto aquí Se me comenzó a abrir Se me comenzó a abrir Lentamente Lentamente Hasta que quedé enfocada Hacia adelante Y hacia atrás Y yo no pensé nunca Que yo podía mirar Hacia atrás Y cuando miré hacia atrás Como a esa distancia Está de pie el señor Y tiene sus ojos En sentidos Y está mirando Pero Jesús no tiene Una mirada sencilla Jesús te mira adentro Es adentro Te escudriña En los profundos De tu alma Te lo escudriña Y cuando yo estoy ahí Mirando al señor Yo le decía Señor, señor Yo quería que tú Me dieras una mirada Pero dime cómo hago ahora Para que te quedes Aquí conmigo Dime cómo En mis procesos Más fuertes Vi al señor Por eso yo te voy a Yo te vine a decir Una palabra hoy Si tú estás En un proceso difícil Yo te voy a decir algo Cuando Dios quiere hablar contigo No te lleva Un mantona Cuando Dios quiere Hablar contigo No te lleva Al cine ¿Sabes dónde Dios? Te lleva al desierto Y dice el profeta Allí Dios va a hablar A tu corazón Allí Dios te va a decir Lo que nadie Nunca Te va a decir Y lo que Dios Te va a decir Allí Morirá contigo Porque nunca 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 Se te olvidarás En esos procesos Dios marca tu vida En esos procesos Tu vida cambia En esos procesos Tú Entiendes Que debes Apoyarte en Dios Son esos procesos Por eso cuando tú sales De esos procesos Donde Dios Te va a evidenciar No solamente Dios te conoce Sino que el infierno Te conoce El diablo Te conoce Porque el que ha sido Procesado Para ser evidenciado Camina diferente Huele diferente Habla diferente Tiene un aroma Diferente El diablo Y te respeto Te respeto Te respeto Donde está Los que quieren ser respetados Por el infierno En un proceso De liberación Un servicio De liberación En la casa Un demonio habló Y aquí tengo hijos De la casa Son testigos Y un demonio Dijo Antes de salir De un cuerpo Dijo A ustedes Lo odiamos En el infierno Le pusimos Precio A su cabeza Porque cada vez Que llega Un demonio Despachado El diablo Tiene que saber Tiene que saber Que tú no eres El mismo Que él encontró Tú no eres El mismo De antes Tú Has cambiado Por el proceso Por donde Dios Te ha pasado Dale un aplauso Al Señor Alabado sea Dios En el proceso Dios persigue algo Que tú confíes En Dios Por eso Cuando la marea Está alta Cuando tú sales De ese proceso Tú sabes A dónde ir Tú sabes Con quién hablar Tu tiempo Se convierte En más importante En la presencia De Dios Que con tus amigos Que con el Facebook Usted está aquí Alabado sea Dios Y es ahí Donde dice la palabra Que confían en Dios Los que han estado En tinieblas ¿Por qué? Porque ahí tú sabes Que tú no dependes De papá Ni de mamá Tú no dependes De tus amigos Depende de la gracia De Dios Depende del favor De Dios Alabado sea Dios Y cuando están ahí En ese proceso De tinieblas Dice Dios La Biblia De tus tinieblas Hoy yo le vine A traer una palabra A los que sienten Que están en oscuridad De tus tinieblas Nacerá tu luz 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 De tus tinieblas Aleluya Por eso que dice Que son inundados De luz Usted está aquí Alabado sea Dios ¿Sabes cuál es El problema De los De los ministerios De microondas Que ellos andan De iglesia En iglesia Son los correcaminos Del evangelio Y no me dan oportunidad Aquí me voy Para estar en iglesia Y ahora la iglesia No sirve Porque ellos se fueron Juraron que se iban A quedar ahí Pero le dijeron Tiene que pasar El proceso No es que yo quiero Yo quiero La barquilla ¿Usted está aquí? Mira te voy a decir algo Yo quiero que tú entiendas Que porque tú estés En una situación Donde tú dices Pero si tengo unción Y nadie me llama Si nadie me toma en cuenta Con llamados Yo te voy a decir Lo que Dios hace Como formador Para evidenciarte Mira Un artista Nunca exhibe Una obra de arte Hasta que no está terminada Si tú no has sido exhibido No está terminado Tocas a alguien Dile Tranquilízate Tranquilo Tranquilo Suelta la velocidad Un poco Tú te imaginas Dios formando a alguien Y viene La mujer Y le dice Oye señor ¿Y por qué tú no le pones Los ojos un poquito más grandes Al que tú estás formando Allá adentro? Y ese colorcito ¿Y por qué tú no le das Una tonalidad de chocolate Mejor? Por eso la vida Dios te forma En los cultos Dile en los cultos En los cultos Fui formado Pero cuando Dios Haga así Y levante Lo que Dios puso El velo que Dios puso Sobre ti Y Dios comience A exhibirte a ti Entonces la gente Va a decir Óyeme Pero que fue lo que Dios Hizo con ese hombre Con esa mujer Que fue lo que Dios Hizo Mira la obra de arte Que hizo Ya va con él ¿Sabe lo que dice La Biblia de Pablo? 14 años Esperando en el horno En el imato ¿Sabe lo que hace Un alfarero? Cuando mete Una vasija al horno El alfarero Lo mete Cuando saca Toda la vasija Nota que hay Hubo una Que le quedó Pero nítida Decimos nosotros Sin deformaciones ¿Sabe lo que hace El alfarero? Él no la vende La pone en oscuridad Y en oscuridad Tú tienes que entender El por qué todavía Dios no te ha evidenciado Hay mucha gente aquí Que están en la aljaba de Dios Y van a ser lanzados Cuando Dios Quiera lanzarte Pero cuando tú Estés terminado Sobre todo Porque no está terminado Por eso Sí que es en la aljaba de Dios En la aljaba de Dios Pero hay un momento Cuando Dios te hace ¿Cómo te llaman? Dios tiene a Alberto En su aljaba Y lo saca Y dice Todavía no le falta Lo guarda Y agarra a María Y dice Todavía Déjamela lijar bien Diga lijar Ay ese es un proceso Difícil Porque te van a quitar Muchas cosas De encima Que necesitan Ser quitadas Y hay un momento Cuando Dios hace así Y dice Aperto Estás listo Y entonces El arco de Dios Y cuando el arco de Dios Te lanza Ni el infierno Te puede parar Nadie te puede parar Las circunstancias No te pueden parar Oye Mela Que así no te va a parar El diablo No te va a parar Porque Jehová Llegó el momento De Jehová Alanzarte Y aquí hay gente Que está En el aljaba de Dios Que Dios se aprieta A tomarlo en su arco Y alanzarlo Dale un aplauso Al Señor Si lo cree Ahora me gusta Lo que dice La Biblia de Pablo Después De todo ese proceso Oiga lo que dice El Espíritu Santo Apartarme a Pablo Y a Bernabé Para el ministerio Porque ese instrumento Escogido Diga escogido Para llevar mi nombre Diga escogido ¿Tú sabes lo que significa eso? Dios dice Yo quiero que tú seas Mi representante Y lleve mi nombre A las naciones Diga escogido Es una autorización De Dios Para que tú Ministres Es una autorización De Dios Para que tú Fluyas Es una autorización De parte de Dios ¿Sabe para qué? Para que donde quiera Que tú ministres Y donde quiera Que tú abras la boca Tú estás autorizado Entonces por Dios Para llevar su nombre Y para ser Sus representantes Diga autorizado Hay mucho Que están hablando Del nombre de Dios Que no son autorizados Por eso usted ve Tantos ministerios secos Tantos ministerios muertos Porque ellos no fueron Comisionados por Dios Ellos no fueron autorizados Por el Espíritu de Dios Ellos tendían Entendían Que tenían llamamiento Pero ellos no Entendieron bien Esa palabra Y ellos entendieron Que sólo con Llamamiento Es suficiente Porque una cosa Es el llamamiento De Dios Y otra es el llamamiento Tuyo Son dos cosas diferentes Usted está aquí Aleluya Entonces Dios Dios te entra En un proceso De vaciado Diga vaciado Sacarte todo Lo de adentro Porque todo Lo de adentro No sirve Hay que meterte Lo nuevo Diga lo nuevo Tienes que llenarte De Dios Tienes que llenarte De Dios En ese proceso Aprendes En ese proceso Eres reconstruido Usted está aquí Eres renovado Usted está aquí ¿Sabe qué hace Dios? Cuando una vacía Se quiebra Dios Quiere usarte Y quiere que tú Lleves su nombre Pero ¿sabe qué pasa? Muchas personas No se dejan formar Por Dios Llegan a la iglesia Y ellos quieren correr Llegan a la iglesia Y salen corriendo Porque ellos quieren Ministerio Y cuando Dios dice Tienes que sentarte Tienes que ser formado Y Dios vuelve otra vez Y lo meten al horno Para ver si Lo arregla ¿Y sabes qué pasa? Que vuelven Y se quiebran Y Dios Lo vuelve a intentar ¿Y sabes qué Dios hace? En ese intento Le pone sangre Al agua Y al barro Y tú dices Ven acá Después que sale Tú dices Wow Me quedó bien Pero tú dices Ven acá Pero si ya Ya pasa el proceso ¿Qué pasa? Si ya pasa el proceso De la prueba Dígale de la prueba Dígale de la prueba Dígale de la prueba Y tú dices